Un cordial saludo a todos los visitantes, en esta oportunidad traigo un nuevo top a mi canal. Este top va dirigido a todos los enamorados o las personas que tienen gustos románticos en la poesía. Como lo digo siempre, no soy dueño de la verdad y cada persona tiene sus propios gustos. Esta es una recopilación de los poemas que más ingeniosos me parecieron a mí. Espero lo disfruten. El poema que abre las puertas a este ranking se titula Te Amo y su autora es la poetisa mexicana Rosario Sansores Prenz. Este poema en particular no sería específicamente para enamorar, ya que habla de olvido, dolor y desengaño. Aquí nos ponemos en el lugar de una persona que ha sido abandonada por su pareja. Sin embargo, esta misma promete nunca olvidarla. Es por eso que es tan bella esta poesía, ya que muestra cuán grande puede ser una huella amorosa. Aquí te dejo el poema recitado por el canal Rubén Díaz López. Si te interesa, el link está en la descripción del video. Me borraste del libro de tu vida, más no tengo reproches que lanzarte. Si me llamé tuya y consentí en amarte, no me muestro por ello arrepentida. Tú y yo nos adoramos locamente, no importa que haya sido una mañana. En la posición 6 tenemos el trabajo de un poeta muy reconocido en el Perú. Me refiero a Juan Gonzalo Ros. Precisamente sus poemas son, en su mayoría, hermosas melodías románticas. Esta en particular se titula Exacta Dimensión y es prácticamente una oda a la belleza. Son un conjunto de frases que se verían perfectas en una carta de amor para aquellos que intentan decir lo que sienten a su pareja o aquella persona que aún no lo es, pero de la cual estás enamorado o enamorada. Con una escritura simple, esta poesía resalta la sencillez del cariño, pero evoca la inmensidad que significa amar a alguien. Me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas en las tardes de enero cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque te amo. Garcilaso de la Vega es conocido por ser uno de los más grandes sonetistas de la literatura española. Precisamente en este lugar tenemos a uno de sus sonetos, para ser más exactos, el quinto. Y en este poema observamos la relación complementaria entre los amantes. El poeta ha nacido para amar a una persona determinada y el destino dispone que el amor solo se acaba con la muerte. A diferencia del poema anterior, este es un tanto más complejo, pero no por ello, menos sublime. Aquí les dejo el poema recitado por el canal Víctor Manuel Coso. En esto estoy y estaré siempre puesto, pues aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací, sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito mismo del alma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos sé de morir y por vos muero. Aquí se encuentra un poema corto. Para los que sienten que decir mucho es palabrería y prefieren un mensaje breve y pequeño, para esas personas que creen que el valor está en la calidad y no en la cantidad. Si tú eres una de esas personas, de seguro te fascinará el poema Contigo, del prodigioso Luis Cernuda, ya que con tan poco, dice mucho. En este escrito de apenas nueve líneas, el autor nos habla de su mundo, su vida, su amada. Nos dice que sin ella solo hay muerte y destierro. Perfecto para dedicarlo un 14 de febrero. Aquí les dejo el poema recitado por el canal Quique Selva. Espero lo disfruten. El destierro y la muerte para mí están, a donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Infaltable en un video de temática amorosa. En este puesto se encuentra un poema de Pablo Neruda. Se trata del poema 15, sin discusión un clásico de la poesía de habla hispana. Aquí Neruda, de una magistral forma, nos habla de un cariño extraño, pero muy bello. Con una prosa exacta y vivaz, nos da a conocer las diversas dimensiones del alma humana. Con su propio estilo, el poema 15 llega a enamorar apenas desleído. Por ello, es que ocupa el tercer lugar. A continuación, una declamación hecha por el canal Cristian Acevedo. Si te interesa más de su contenido, puedes dar clic en el link que se encuentra en la descripción del video. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos si mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Quizás el puesto número 2 sea un tanto polémico para muchos. Ya que el autor de dicho poema está más relacionado con tópicos sombríos y de temática más oscura. Como por ejemplo, bodas de sangre. Ya con esto sabrán a quién hago alusión. Pues bien, el poema que se queda con el segundo premio se titula El poeta pide a su amor que le escriba. Su autor es Federico García Lorca. En general, de una forma muy peculiar, el autor nos muestra un amor olvidado. Con escenarios relacionados a la muerte, la sombra, la espera, el sufrimiento. Lorca nos transmite el dolor de un amor que jamás podrá borrar de la memoria. Sin duda, una joya de la poesía. Aquí les dejo el poema recitado por el canal Paco Literatura. Como ya saben, si les interesa, pueden ir al link que está en la descripción del video. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita. Y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre, oscura. Posiblemente muchos ya se imaginarán qué poeta es autor del poema del primer lugar. Un símbolo del romanticismo llega a nosotros, Gustavo Adolfo Becker. Si pretendes enamorar a alguien con poesía, leer a Becker es un primer paso. Este legendario personaje es capaz de mostrarte los rincones más bello del espíritu humano. Por esa razón, el primer lugar no se lo lleva un poema en particular, sino la gran gama de rimas del autor antes mencionado. Cada una trae una emoción distinta, amor, felicidad, confianza, fortaleza. Decidir por una de ellas en específico sería injusto desde mi punto de vista, ya que todas ellas merecen este galardón. A continuación, el rima conocido como amor eterno. Si deseas saber algo más del autor que lo recitó, el link está en la descripción del video. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.